Iban juntos Edwin Kass y su ex esposa Anaí, que también iba disfrazada, para pasar desapercibidos en este concierto. Resulta que el Edwin Kass, irreconocible, pero no contaba con la astucia del señor Alfredo Olivas. Exactamente, porque les cuento rapidísimo que el pasado, en días pasados, Alfredo Olivas fue el encargado de inaugurar el palenque allá en Culiacán, Sinaloa. Y todos, todos, absolutamente todos, se quedaron boca abierta cuando Alfredo Olivas, pues no dejó pasar la oportunidad de decir, bueno, pues aquí está mi amigo personal Edwin Kass. Y la gente buscaba a Edwin Kass, ¿no? Y entonces, oh sorpresa, ¿qué pasa Edwin Kass? Y sí, iba disfrazado. Se tuvo que disfrazar para poder disfrutar de ese concierto. Así es como se veía. No es la primera vez que lo hace Edwin Kass, que incluso mucha gente lo confundía con el que está ahí a un lado, que es Irving de la ventaja. Lo estaba como confundiendo. Y a resaltar, iban juntos Edwin Kass y su ex esposa Anaí, que también iba disfrazada, para pasar desapercibidos en este concierto. Pero no contaban con la astucia de Alfredo Olivas, que incluso lo invitó a echarse un palomazo ahí en el palenque. Y pues bueno, no le valió absolutamente nada el ir disfrazado. Digo, tienen que llegar a este punto, porque nosotros sabemos que cuando los artistas van a un palenque, pues la gente pronto alrededor no los deja, pidiéndoles fotos y todo esto. Obviamente es parte del show, parte de a lo que ellos se dedican, pero a veces también ellos pues quieren disfrutar, ¿no? Pero pues ahí está Edwin Kass. Así se veía disfrazado, cantando las rolas de El Consentido de la Vida, Alfredo Olivas. Oye, pero sí pasó desapercibido, ¿eh? Sí pasó totalmente desapercibido hasta que Alfredo Olivas lo descubrió. Lo señaló. O sea, hasta que Alfredo Olivas lo descubrió. Se parecía a Irving de la ventaja. Va como, el Edwin iba vestido como de héroe de independencia. Sí, claro. De María Morelos y Pabón. ¿Cómo se llama ese señor el pelón? No, José María Morelos y Pabón. No, esos fueron de la revolución. Ah, bueno, pero yo digo que él se parece, ¿no? De la independencia. Se parece a este, hay un señor. Luego, si quieres. Pero bueno, oigan, pero ahí está. ¿Qué opinan? Porque muchas, muchas opiniones divididas hay a través de las redes sociales que, ¿por qué tiene que andar haciendo? Porque, porque, o sea, de verdad él quería disfrutar como público. Porque en ocasiones cuando los artistas van, pues por lo regular están en backstage o están ahí como escondiditos para que no pase ese tipo de cosas. Pero bueno, Edwin Cas no le sirvió de absolutamente nada. Quedó al descubierto en pleno Palenque, allá en Culiacán, Sinaloa, en donde Alfredo Oliva le dijo, no, mi cielo, no, aquí no te me vas a disfrazar. Aquí vienes y también te avientas el palomazo. Pero lo que sí, es que sí disfrutó un buen ratito del concierto de Alfredo Oliva. A este, el de los tigres, ¿cómo se llama? El que tiene tigres, este, Beto Sierra. Mira. Ah, ok. El de los tigres, dije. El de los tigres, Hernán. Ajá, sí. No, le da un tinte como al Beto Sierra. Al Beto Sierra. Al viejón. Pues bueno, lo que sí es que disfrutaron, después ahí a través de redes sociales, pues tuvieron que subir las fotografías y todo lo que ocurrió en este palenque. Y pues ahí está, no pudo pasar desapercibido Edwin Cas. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo aquí en los comentarios. Pues qué manera, yo también ya, yo creo que se debería poner de moda irte acá disfrazado. A ver, este, yo lo voy a hacer un día. Lo voy a ir disfrutando de Julio Navas. A ti, a ti, ¿quién te va a pedir foto? ¿Quién te va a reconocer ahí? A ver, déjenme estar me molestando ahí. ¿Quién te va a reconocer? Lo que sí es que disfrutó de un gran concierto de el señorón Alfredo Olivas.